Triple S Musical Muy a gusto la pasaba Con un cuerpo entre sus manos El que fue los observar El peste fue tanto gente Para los hombres de confianza Los que se juegan de vida Para cuidarle la espalda Ellos también se merecen Pegarse una destapada Con un cuadro de lavada Y dos de ellas de equidad También se me hace bucaras A ella se divertía Y el que fue a ver el relato Una sonrisa tenía Pocos patrones como él Que saben grande a su gente Él viene en el mundo humilde Y eso lo lleva en su mente Oriundo de Sinaloa Una de los puros valientes Por eso todos lo quieren Lo respetan y lo admiran Y sin pensarlo dos veces Todas se juegan de vida Y como suena el señor Hasta el gobierno le cuida Todas son los verdones Todas son los verdones A la gente del gobierno A la gente del gobierno Esa era la desarmada Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Traían en su poder Armando sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Gazuca y muerno de chivo Que ya me encontró Que es brindada Y eso fue cierto Pariente Tomaron la que se sur Con rumbo a Sinaloa Les pusieron un retén Al entrar a Navajoa Ahí parecía el invierno Pelearon casi una hora Estaba la PPP Judiciales del Estado Municipales y Huachos Pero no los respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía no se siguieron Pero algo más sucedió Dicen que un pueblo negro Volando los levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Era fantasma Era fantasma Ahí nomás Dicen que el gente no tiene Otros dicen que era el chavo Se va por el cerro y no tocan Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tiene la voz de mango Era fantasma Era fantasma Ahí nomás Quedó claro que sí Claro que sí Compa La ropa El chalo Salva Su